En la bruma que envuelve a las olas En el matinal rocío, en el rutilante sol Se vislumbra con libios destellos Lo purísimo y lo bello del ser que todo creó Es lo arte, todo lo que quiero Pues en todo el universo, quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar inquieto Embudece y al momento, cese toda tempestad? ¿Quién es ese que a la mar reprende Y los vientos le obedecen, dicen todos a una voz? Más su corazón les manifiesta Que es el Cristo Nazareno, nuestro amante salvador Ese Dios que vemos en las flores Y en los árboles del bosque y en arroyos de cristal Es el hacedor de maravillas Es a quien mi alma se humilla Es el que me hace cantar Es lo arte, todo lo que quiero Pues en todo el universo, quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar inquieto Embudece y al momento, cese toda tempestad? ¿Quién podrá decir al mar inquieto Embudece y al momento, cese toda tempestad? ¿Quién podrá decir al mar inquieto ¿Quién podrá decir al mar inquieto ¿Quién podrá decir al mar inquieto